Japón es un país muy envejecido. El 28% de los japoneses son mayores de 65 años. Cada vez hay más gente mayor. Esto es porque Japón tiene una esperanza de vida muy alta y además nacen pocos niños. Por eso el gobierno cada vez tiene menos dinero para pagar las pensiones de los virados para los ancianos y entonces algunos no tienen tanto dinero y algunos tienen miedo de que no pueden vivir bien. ¿Qué resultado tiene todo esto? Hay ancianos que tienen que robar. Si visteis el vídeo anterior esta historia ya os va a sonar porque nos vamos a remontar otra vez a la época de posguerra. Ya sabéis, Japón en aquel momento estaba muy mal, la economía japonesa estaba fatal y obviamente pues había pobreza. Esta situación dio lugar a que aumentaran la delincuencia, aumentó los delitos, robos... Había gente que tenía que robar para comer, para poder vivir y por aquel entonces la mayoría de los delitos lo cometían los jóvenes, incluyendo los adolescentes, porque eran los más capaces de poder robar algo en la calle y salir corriendo, poder huir sin que los agarraran. Y por otro lado, los que menos delitos cometían eran las personas mayores a 65 años. Sin embargo, cuando la economía japonesa, el nivel de vida empezó a mejorar, pues obviamente la delincuencia bajó. Ya no había esa necesidad de robar para poder comer. Lo que pasó fue un fenómeno muy curioso que se ha acentuado sobre todo en las últimas décadas y es que ahora la mayoría de los delitos no lo cometen los jóvenes. Es al revés. Los jóvenes ahora apenas cometen delitos porque la mayoría de ellos pues ya tienen dinero, tienen incluso trabajo, ¿no? Los que han llegado a la edad adulta ya tienen trabajo y no necesitan robar para comer. Ahora el sector de la población que más hurtos, que más delitos relacionados con los robos cometen, son las personas mayores a 65 años. O sea, los que ya están jubilados y no tienen trabajo, no tienen ingresos que tenían antes con su trabajo normal, son los que más cometen este tipo de delitos. A ver, obviamente, también hay que tener en cuenta que en la actualidad hay muchos más métodos para cazar a ladrones en las tiendas. Hay más gente vigilando, hay cámaras de seguridad. Entonces, bueno, estos datos cuentan a las personas que han pillado en la tienda robando, ¿no? A los que no han pillado pues no saben si han robado o no. Pero bueno, nos sirve para ver la situación en la que se encuentra ahora mismo muchas personas mayores en Japón. Hay gente que son guardias, pero están vestidos como clientes y están comprando... ¿cómo se dice? ¿Clientes? Incognito, ¿no? Incognito. Incognito. Realmente están vigilando o hay trabajadores catapasillos que están poniendo productos, pero realmente están vigilándose. Ten cuidado. La mayoría de robos se hacen en los supermercados, la tienda de comida, droguería, y roban comidas, productos para vivir, limpieza, jabón, esas cosas. Yo aunque no parezco mala, ¿no? ¿Que no? Que sí. O no quiero robar, pero a veces viene muy cerca o está vigilando. ¿Cómo voy a robar con esto, no? Así, muy pequeño. La pizza a cuatro quesos saliendo de aquí. No puedo ir a robar. Estamos entrando en una zona para comer, ¿vale? Y de repente se ha llenado de gente y, bueno, estamos molestando un poco, vamos a cambiar. Son las 12, la hora de comer, así que mucha gente viene a comer. Comentos menos nosotros. Ahora aquí. Hoy estamos yendo de mesa en mesa, parece que estamos en una terraza de bar, perdonad, ¿vale? Es que, a ver, hay que tener en cuenta que el 90% de los delitos que cometen los japoneses mayores a 65 años son robos en supermercados, ¿sabes? Manbiki. Manbiki, o sea, robar, ¿no? Eso ya lo dice todo, ¿no? Que prácticamente la mayoría de los delitos sean robos. Hay varios motivos por los que pasa esto. El principal es que no tienen dinero. Pero bueno, más que no tener dinero es la preocupación de gastar el dinero que tienen ahorrado. En Japón hay muy poca gente que no tiene nada de dinero o que vive sin posesiones. La mayoría de la población es de clase media o como mínimo tiene lo justo para poder vivir bien, ¿no? Para poder vivir normal. El problema está después de la jubilación, lo que ocurre tras la jubilación. Y es que, ya digo, hay cierta preocupación por no saber si las personas mayores van a poder mantener el mismo nivel de vida que tenían antes de cuando estaban trabajando. Por eso hay tantas personas mayores que, aunque tengan dinero ahorrado, no lo quieren gastar. Y recurren al robo pues para eso, para gastar lo mínimo posible. Y esta situación de tener que recurrir a robar para tener que ahorrar su dinero, para no gastar lo que tienen ahorrado, lo que les genera es más estrés. Y ese estrés lo que les genera, a su vez, más ganas de robar. Y al final lo que crean es una especie de vicio o cleptomanía. Roban cosas que ni siquiera necesitan, ¿no? Solo por ese estrés que les genera su situación que están viviendo. Y esta situación de no saber si algún día se quedarán sin el dinero que tienen ahorrado, ha llevado a que haya personas mayores que roben con la intención de ingresar en prisión. Ellos roban, cometen delitos para que lo ingresen en prisión, porque saben que allí no van a necesitar gastar nada de dinero, van a tener comida, ropa limpia o incluso van a estar mejor acompañados, ¿no? El problema está... Bueno, el problema es que por este tipo de delitos menores no entras en prisión. O sea, a no ser que sean robos muy reiterados o que haya varias empresas que denuncien a la misma persona, ¿no? Si a ti varios supermercados te han denunciado a la policía, al final terminas en grande en prisión. Para este tipo de delitos la pena es menor a 10 años y creo que hay multas también. Pero bueno, el caso es que no hay mucha gente que ingrese en prisión por esto. Y aquí es donde viene otro de los motivos. Si es que hay personas mayores que viven solos o que no han tenido hijos o que su familia no les hace caso. Y estas personas mayores lo que recurren al robo para llamar la atención. Roban para que venga la policía, se los lleven a comisaría y para llamar la atención de su familia, para que vayan a recogerlos a comisaría. Es una forma de llamar su atención. Por culpa de esa preocupación hay muchas personas mayores que después de jubilarse siguen trabajando. Dice que el 25% de los jubilados siguen trabajando o buscan trabajo. Pero yo me he sorprendido porque en Corea del Sur el 33% siguen trabajando. Los tipos de trabajo que tienen los mayores más o menos son fáciles pero algunos son duros. Por ejemplo, trabajo de ayudante o están vigilando los aparcamientos de las bicis y colocándolas bien. O cuando hay una obra en la calle están allí para dirigir los coches y la gente que pasan por allí. O están vigilando a la gente que... Jumando, que no jumen, ¿no? Allí, ¿no? Donde hay niños o en la estación. Este tipo de trabajo es como por horas, como albaito. Pero hay algunas empresas después de jubilarse pueden seguir trabajando igual que los demás o menos horas. Dejan trabajar a los jubilados. Sí, también pueden trabajar. A lo mejor sueldo es más peor que antes pero pueden trabajar. Se dice que para vivir bien después de jubilarse hay que tener ahorrado 20 millones de yenes. Más o menos 160 mil euros. ¿Qué? ¿Ahorrado? Ahorrado. Ni 100 yen. Muy bien. ¿Cómo vas a tener ahorrado todo eso sin ser futbolista, tío? Yume, sale la Skytree de la cabeza. Muy bien. Cabeza de Skytree. No, pero en serio, ¿cómo vas a tener todo eso ahorrado? O sea, date cuenta que 20 millones de yenes... Es que el gobierno dice que si quiere vivir bien en Japón, al mes necesitamos 260 mil yenes. 26000 yenes. No necesitamos tanto una persona para vivir. Nosotros somos tres y no necesitamos tanto. Por eso tanta gente está diciendo que esos datos son locos, ¿no? ¿Qué dice, eh? Si eso lo dice el gobierno, yo creo que esos datos son para mantener el nivel de vida que tiene un político. Eso es. ¿Sabes? Sí. Últimamente muchos jóvenes freelance no pagan la pensión porque cuando sea mayor no pueden recibir tanto dinero, entonces no pagan. Entonces los jubilados que están ahora tampoco pueden recibir tanto dinero, ¿no? Claro, si no pagan, si no hay dinero. Claro. Pero claro, es que esto es un problemazo, ¿eh? Esto es un problemazo ahora porque, bueno, si tú a lo mejor tienes un trabajo en una empresa a tiempo completo, ¿no? Un trabajo fijo, te descuentan esa pensión, ¿no? Ese dinero te lo descuentan del sueldo, pero para los autónomos como nosotros tenemos que pagarlo, ¿no? Y cada vez hay más que... más o menos como ya la mitad, ¿no? ¿Jóvenes? Los más jóvenes están pagando la mitad. O sea, sale más rentable ahorrar tu propio dinero que pagar una pensión y después cuando te jubiles que recibas poca de esa pensión. Por eso la gente dice, yo no me merece la pena pagar la pensión. Y vamos a ver qué hace el gobierno para solucionar esto, porque... Y ahora dice que va a aumentar los lobos porque en verano ha empezado a cobrar dinero por usar bolsa de plástico. Ah, los supermercados. Entonces mucha gente tiene como bolsa de tela como esta, ¿no? Yo tengo también. Y algunos tienen muy grandes. Entonces para entrar vienen así y es muy fácil guardar los productos, ¿no? Guardar los productos, robar. O robar productos. Robar es muy fácil, ¿no? Entonces dice que va a aumentar. No, pues lo que dice tiene sentido, ¿eh? Eso puede dar lugar a que aumenten los robos. Y bueno, ya veremos lo que pasa. A lo mejor va a tener que aumentar también la vigilancia de los supermercados. Hay que contratar, ¿no? Los mayores vigilados para... Para vigilarte de supermercados. Está empezando a llover. Así que bueno, esta es la situación en la que se encuentran muchas personas mayores en Japón y que el problema está en que no pinta que vaya a mejorar. Al revés. Que va a empeorar. Así que no sabemos qué va a pasar. Nosotros esperamos que hayáis aprendido mucho sobre Japón. Sobre los japoneses. Y de todo. Si os ha gustado este vídeo. Dale a like. Y nosotros nos vemos. En el Coyitaburón. En el Coyitaburón. En el Coyitaburón. En el Coyitaburón.